Leche, pañales y alimentos se requieren las madres que tienen menores internados en el hospital de niños. Puesto que el paro cívico lleva 13 días, les impide retornar a sus viviendas y tampoco cuentan con los recursos para cumplir con lo requerido por el nosocomio. Por ello piden la colaboración de la población cruceña para enfrentar la situación y ayudar en las dificultades económicas a estos padres de familia que no pueden asistir a sus fuentes de trabajo por el paro cívico indefinido en el departamento. Nosotros lo que precisamos son pañales y leche. Eso precisan nuestros niños porque eso no está contemplado en el seguro y por lo tanto ellos no cuentan con eso. Los familiares, sus padres son los que traen día a día sus pañalitos, su tarrito de leche, pero como los padres ahora tampoco están pudiendo trabajar, entonces por ese motivo es que hemos solicitado que la población pueda ayudarnos. Ayer uno de los familiares me dijo, doctora, Hacen dos días que no como. Entonces fue cuando se me ocurrió hacer esto porque una persona que está sufriendo por tener a su hijo enfermo y que además ni siquiera se está alimentando, pues duele. Nosotros preferimos que sea en el hospital, estamos haciendo un listado con todo lo que están donando y aparte de eso, también nosotros podemos ir a recogerlo. Yo he recogido pañales y todo eso que nos han donado porque no está fácil la circulación. No, 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 no.